Reclusorio sur famoso que di en la mañana, cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos de Agriana. Las de hielo andan buscando, lo reclaman vivo o muerto, pero no van a atraparlo, su presencia infunde miedo, robarán todos los bancos, al fin que son del gobierno. ¿Cómo van a detenerlo, si es astuto y es caliente? ¿Cómo van a amedretarlo, si lo miran frente a frente, si no le teme ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte? En Cancún o en Acapulco, tal vez se encuentra paseando, yo andan preparando un banco, para poder asaltarlo, carga para defenderse, una granada en la mano. Escuadra 45, metralleta americana, adiós también el presidio, marca nacionalizada, le dedico este corrido, Alfredo Ríos de Agriana. ¿Cómo van a detenerlo, si es astuto y es caliente? ¿Cómo van a amedretarlo, si lo miran frente a frente, si no le teme ni al diablo, ni a las rejas, ni a la muerte? ¿Cómo van a amedretarlo, si es astuto y es caliente?